Junto a una caravana y recorriendo varios kilómetros, los candidatos por Alianza para el Progreso Cecilia García a la provincia de Huancayo y Vladimiro Laurente Queñopan por Pucará se dirigieron al anexo de 2 de mayo en el citado distrito a presenciar y ser parte de la faena comunal que llevan a cabo los pobladores de dicha localidad. Cuando hemos ido a la región hermanos, hasta nos han querido cerrar la puerta, ¿o no? Cuando aquellas veces la hemos llevado al gobierno regional del mate, la hemos llevado a su carnero, su presente, se olvidó y todavía nos han devuelto el documento que el gobierno regional no tiene presupuesto para el expediente de 20.000 soles, papá. El anexo de 2 de mayo es de difícil acceso y el problema del agua también se debe a la indiferencia del actual gobierno regional. ¿Devolvieron el expediente por falta de presupuesto o no? Falta de voluntad. Y hoy dicen, el mate está en carrera. No señor, el mate está en gobierno. El mate toma las decisiones y dio agua o no dio agua 2 de mayo. La respuesta lo tienen ustedes y las cosas, hay que decirlas como son. Vamos a viajar juntos, Queñopan. Somos del pueblo, somos guerreros. Nos vamos a ir al Ministerio de Vivienda hasta sacar. Así como hice la campaña Chapa tu chorro y me fui a todos los medios. Igualito con todos ustedes, nos paramos hasta conseguir el agua. Muchas gracias, hermanos. García y Queñopan obtuvieron el respaldo de la población y prometieron ir hasta la capital con el objetivo de darle agua a 2 de mayo. ¡Cecilia ya llegó! ¡Cecilia ya llegó!